Ok, buen día señor Francisco Minho. ¿Cómo está? Espero que estén ya bien. Estoy aquí buscando mi barco, con todos los masageros para otro distrito. Y estoy aquí de parte de mí, de las Islas de Flores, donde yo me nací. En el lado de la ciudad, la ciudad de Vizcina, el otro lado de la Islas de Flores. El lado de la Islas de Flores, para una pequeña ciudad, es la Tugán. Este rato ya es el patrimonio, o sea, la patrulla de esta ilha, donde está, desde el capítulo de la distinción, acá es el rato de Nera de Chari, o de Juanes, y la señora de Rosaria. Solo aquí también, ves ahí, por lo tanto, dos montes y cómo están expulsando el sal rocánico. Ya, y ves aquí una paisaje muy, muy linda, maravillosa, que también podemos ver. Me gustaría que también, ustedes viajen aquí para gozar por su tiempo, por su tiempo, y también gozar este paraíso muy bonito. Entonces, deseo ya multiplicar el sinfascismo, hasta breve en Toronto. Hola. se llama portuguesa la luna de maria así que puedes ver aquí alrededor de las islas uno de ellos es el volcán y uno de ellos es el volcán así aquí ahora aquí aquí donde mi padre fue nacido y aquí aquí alrededor de las islas Río de las personas dicen los de los Así que yo soy de la Sociedad de Igualdad de Chicago. Me gustaría que te agradezco. Y me gustaría que te agradezco. Y me gustaría que te agradezco. Gracias por ver el video. Y me gustaría que te agradezco. 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 Ya, estoy aquí en la margen de la playa de la Isla de Solor. Y aquí es una paisaje muy bonita y como paraíso. Y luego, pasando esta isla, está en la Isla de Escores. Y tenemos aquí dos islas que no tienen habitantes. Y luego, en la Isla de Solor, estamos en la Isla de Solor. Y todos están en la Isla de Solor. Y todos están en la Isla de Solor. Así que yo estoy aquí, en el motorbord. Vamos a ir de Solor, que es la Isla de Solor. Y te agradezco. Especialmente,沿 기�oan a la Isla de Solor. Te agradezco. Ya, como sabéis, la Isla de Solor. Es la Isla de Solor. y el patrón de la ciudad es llamado la Lady de Rosario Entonces aquí, en el medio de las islas, que son Forest Island, Adonara Island, Solor Island Entonces aquí, vamos a Daratuka y puedes ver, hay gente que está aquí, hay pasajeros, pasajeros que van a la distancia Y puedes ver este mañana, un día hermoso, y puedes ver un maravilloso aquí Ok, ya Ok, ok Ok, ok Ok, ok Con dos mis hermanos de esta aldea Tandalen, y ellos consiguieron dos oclus, ya Muchas gracias, muchas gracias por la oferta que nuestros parroquianos de que estuve en esta aldea Mucho más, señor Grupo, ofreceron para nuestro pueblo, mi pueblo aquí en esta aldea Muchas gracias, Dios siempre los abastó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!